Hoy te vamos a mostrar cómo ganar la criptomoneda Conan, una memecoin dentro del ecosistema de Caspa, gracias a la minería de CoinEx. Además, también veremos cómo ganar recompensas dentro de la estación de Airdrop, ya que acaban de incluir nuevas promociones, y también en Tradeboard, desde la cual estamos participando y llevándonos todo tipo de recompensas, ya que realmente es bastante fácil clasificar y llevarnos parte de estas recompensas. Además de esto, también veremos el token nativo del exchange, que el token ZED, que está superando máximos históricos, ya que realmente se están viendo todas las utilidades que nos ofrece, que son participar en este tipo de eventos y demás. Por ejemplo, en la minería de CoinEx necesitas delegar tus tokens ZED, al igual que por ejemplo con el token BNB en Binance, el token BGB en BitGet, etc. Cada exchange tiene su token de utilidad y evidentemente premian a los poseedores, regalándoles tokens de nuevos proyectos, en este caso de memecoins, o de proyectos que van a ser listados en este exchange. Además, lo bueno también es que generalmente estos tokens que están siendo listados en CoinEx, todavía no están en exchanges más grandes como Binance u otros exchanges mucho más masivos, por lo que las oportunidades de que pampeen y que tengamos unos retornos más altos, pues también son más elevadas. En este caso vamos a ver también el token de Nacho, una memecoin también dentro del ecosistema de Caspa, que estuvimos haciendo un vídeo hace pues una semana aproximadamente, y ya tenemos más de un por tres desde que hicimos el vídeo. La verdad que es súper interesante, porque como digo, aunque no es consejo de inversión, hay oportunidades muy buenas gracias a CoinEx. Así que bien, no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un súper like y te suscribas, pero suscríbete, que sé que no lo haces luego, suscríbete, realmente no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Así que no me enrollo más y empezamos. Antes de nada, empecemos viendo el comportamiento que ha tenido el token de CoinEx, el token ZED, que actualmente, como hemos dicho, está superando máximos históricos y tenemos la gráfica desde el último año. La verdad que el comportamiento es muy bueno, especialmente por las utilidades que tiene el token. Entre las cuales, además de poder participar en los eventos que vamos a ver a continuación, como la minería, trade board, también los airdrops y demás, podemos deducirnos las comisiones por operar. Y también el propio CoinEx está haciendo una serie de quema de tokens, lo cual va haciendo que el supply total vaya siendo cada vez menor, por lo que si la adopción sigue siendo mayor, pues el precio del token no tiene otro camino que subir de precio. Si siguen haciendo este tipo de promociones, en las cuales básicamente están pues regalándonos criptomonedas, criptomonedas que tienen bastante potencial bajo mi punto de vista, pues evidentemente la gente comprará el token de ZED y serán y seremos más los poseedores que estaremos participando en este tipo de eventos, por lo que el precio seguirá la tendencia alcista. La verdad que CoinEx está haciendo las cosas muy, muy bien. Sé que van a traer nuevas herramientas y nuevos instrumentos muy interesantes y bueno, de momento, desde que hicimos ya este vídeo review explicándote el potencial que tiene el token de ZED, aquí tienes el review completo, pues bueno, hemos visto que el token ha subido más de 1x2, por lo que realmente este token está teniendo unos resultados muy buenos y todavía no estamos en el mercado alcista como tal. Pero bien, no me quiero enrollar demasiado con el tema del token, ya hicimos este vídeo review, te lo dejamos por aquí arriba para que lo aproveches y pasemos ya directamente a ver cómo aprovechar estas nuevas promociones que nos ofrece Coin. Antes de nada, como siempre, para poder participar, necesitarás tener una cuenta, si no la tienes, la puedes crear con nuestro link que tendrás abajo en la descripción del vídeo y recuerda que tendrás 100 dólares para nuevas cuentas. Estos 100 dólares son para deducirte las comisiones. Estas comisiones te las van a cobrar todos los exchanges, pero en este caso, pues bueno, por lo menos vas a poder operar hasta 100 dólares sin tener que pagar ni un tipo de comisión. La verdad que son muy fáciles de conseguir. Una vez tengamos la cuenta, iniciamos sesión y para acceder a las promociones, aquí arriba tenemos esta pestañita de promoción, tenemos Tradeboard, Minería y Airdrop Station. Vamos a ver las tres porque en las tres tenemos pues bastantes buenas opciones para ganar criptos gratis. Empecemos por la de Tradeboard, que ya hicimos un vídeo hace unos días explicando cómo participar en la MemeCoin de Nacho. Aquí la tenemos y están repartiendo un total de 30 millones de tokens. En este caso finaliza hoy día 23, todavía quedan unas horas a la fecha de grabación de este vídeo para poder participar. Realmente solamente quedan cuatro horas. Simplemente tenemos que inscribirnos en la promoción y a continuación pulsar sobre Operar Ahora. Y aquí abajo tenemos pues bueno, un ranking con las diferentes recompensas que van a repartir en función de la clasificación. Y por otro lado, aquí tendremos las clasificaciones de el top 1 hasta el top 100. El top 100 actualmente tiene 4.770 dólares de volumen. Esto es bastante fácil de conseguir, ya que si por ejemplo hacemos pues con 400 dólares, hacemos 10 operaciones simplemente comprando y vendiendo, estaremos alcanzando 4.000 dólares de volumen. Podemos hacerlo así o podemos directamente también operar de forma un poco más coherente tratando de maximizar nuestras operaciones. Esto ya depende de cada uno, pero la gran diferencia que hay por ejemplo entre CoinEx u otros exchanges como Binance, Coinbase, etc. es que la adopción que tienen pues no son tan grandes y no hay tanta gente participando, por lo que las oportunidades de llevarnos estas recompensas realmente son mucho más elevadas. Aquí tenemos el comportamiento del precio del token de Nacho, desde el día 15 de octubre, que salió el token, tuvo este mechazo inicial y aquí podemos ver el comportamiento. La verdad que ha sido bastante positivo, ya que salió pues aproximadamente por estos precios que tenemos por aquí, 0.0013 y actualmente lo tenemos en 0.00219, llegando a tocar un máximo de 2.88. La verdad que está comportándose muy guay. Creo que toda esta volatilidad que estamos viendo por aquí es pues precisamente por esta promoción de Trade Board, ya que hay mucha gente operando con el token y pues bueno, se está generando mucho volumen, por lo que por ello hay tanta volatilidad. Pero en cualquier caso hay oportunidad muy buena para llevarnos recompensas de este token participando en Trade Board. Además acaban de lanzar uno nuevo para llevarnos la criptomoneda de Casper, en este caso van a repartir un total de 15 millones y para participar pues es muy fácil. Simplemente clicamos en esta opción, a continuación le damos a aplicar ahora, ya estamos registrados de forma exitosa, le damos a confirmar y aquí tenemos pues bueno, la duración que tendrá esta promoción. Son 5 días, 4 horas y 23 minutos. Van a repartir el total de 15 millones de tokens Casper que hemos dicho y el periodo de promoción lo tenemos aquí indicado y va desde el día 21 hasta el próximo día 21. En este caso empezó hace pues nada, un par de días y tenemos pues eso, hasta el día 28. Podemos abrir aquí para ver más detalles. El mínimo de volumen que debemos alcanzar es de 50 dólares. Y aquí tenemos las recompensas que van a repartir en función de la posición o la clasificación y aquí tenemos pues los usuarios con el total de volumen que están generando. Lo mismo que hemos explicado anteriormente. Tienes ahí las reglas del evento y tienes todo explicado de forma súper, súper sencilla. Si quieres ver toda la información aquí más detallada, pues bueno, simplemente clicas en esta pestaña que hemos explicado. Aquí tienes ver en más detalle y ahí vas a poder leerlo todo en mayor profundidad. En cualquier caso, recuerda que si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por aquí, pues bueno, vamos compartiendo todas estas promociones antes de realizar los vídeos. Tenemos ordenado ahora mismo por subgrupos de diferentes exchanges, educación, blockchain, criptomonedas gratis y muchas más opciones para que te puedas beneficiar y empezar a recolectar todas tus primeras criptomonedas de forma totalmente gratis. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenido. Si pasamos a la siguiente opción que es la de minería, en esta ocasión tenemos la criptomoneda Conan. Es una Memecoin dentro del ecosistema también de Casper. Por lo visto, pues CoinEx junto a Casper, esta blockchain, se están asociando y están haciendo muchas colaboraciones juntos ya que están trayendo, pues bueno, bastantes tokens que son de este ecosistema, ya que el token de Nacho también está dentro de este ecosistema. En este caso, la minería empezará dentro de un día y dos horas a la fecha de grabación de este vídeo. Lo estaremos refrescando a través del canal y grupo de Telegram. Por ello es muy importante que te pase porque cualquier novedad, cualquier actualización y demás, siempre la vamos compartiendo de forma rápida con toda la comunidad. En este caso es el tercer token que nos traen dentro de esta pestaña nueva de CoinEx Mining. Los anteriores fueron el de SGM que nos fue bastante guay. Ganamos unos 15-20 dólares aproximadamente si no recuerdo mal. Y también tenemos el de Fractal Bitcoin que en este caso ganamos un poco menos porque teníamos nuestros tokens Z haciendo staking y tuvimos que esperar un poco para que nos lo devolvieran. Pero en cualquier caso, también nos fue bien. Al final fue dinero totalmente gratis únicamente por tenerlo aquí delegado. Ahora tenemos esta opción que empezará dentro de un día y dos horas como ya hemos indicado y tendremos el periodo total de minería será de 5 días. Aquí tenemos las reglas detalladas si quieres verlas. También tenemos el sitio web de este nuevo proyecto. Lo hemos estado investigando un poco. Estas son las reglas detalladas de cuánto van a repartir. Tenemos que el bloqueo anticipado será desde el día 22 de octubre hasta el día 24 ya que hasta mañana no empieza. También tenemos desde el día 24 que empieza hasta el día 29 para poder ir generando estas criptomonedas. Y los requisitos de participación nos dice que en este caso sí que debemos de completar la verificación primaria. Esto sí que significa que tenemos que pasar el KYC. Para el tema del trade board no hace falta. Podemos utilizarlo y podemos participar sin pasarlo. Pero para el tema de la minería sí que tenemos que pasarlo. Esto ya es opcional. El que no quiera hacerlo pues bueno, no hay ningún tipo de problema. Incluso si quisieras podrías tener 2, 3 o incluso más cuentas. Por ejemplo, una con tu KYC pasado para hacer este tipo de promociones como por ejemplo esta de CoinX Mining y tener otra únicamente para operar o para participar en las promociones de trade board u otras como la de Airdrop Station que pasaremos a ver a continuación que no son necesarias pasar el KYC. Esto es opcional y bueno, pues cada uno ya tiene que tomar sus propias decisiones. En cualquier caso, aquí nos explica cómo participar. Es muy fácil, lo hemos explicado ya anteriormente. Debemos comprar el token de Z para prepararnos para la minería. Paso número 2 navegar a la página del evento que lo hemos hecho ya. Paso 3 es seleccionar el pool de Z y bloquear un mínimo de 100 tokens Z. Estos 100 tokens pues serán 10 dólares como mínimo para poder participar. Básicamente, nos irán dando las recompensas cada hora, aquí lo tenemos indicado, cada hora se irán recolectando, podremos ir recolectándolas a nuestra billetera de spot. Es muy fácil, realmente no tiene ningún tipo de dificultad, muy parecido en la línea de los launch pool que nos ofrece Binance, Bitget u otros muchos exchanges y realmente pues bueno, no tienen mayor dificultad que poner nuestros tokens Z delegarlos y directamente ganar criptomonedas totalmente gratis. La verdad, no tiene absolutamente ningún misterio. De hecho, si volvemos para atrás, vamos a explicarlo en mayor detalle, vamos a darle a participar. Entramos aquí y en mi caso yo ya tengo los 2.566 tokens prebloqueados, podríamos decir, o preestaqueados porque no empieza hasta dentro de un día y unas cuantas horas como hemos indicado y aquí tenemos las recompensas. ¿Qué ocurre con esto? Que yo ya me desentiendo, es decir, yo ya lo tengo aquí prebloqueado o preestaqueado y directamente cuando empiece pues empezará ya a generarme las recompensas y no tengo que hacer absolutamente nada más. Bastante sencillo, bastante fácil y de esta forma pues bueno, estaremos generando esta criptomoneda Conan totalmente gratis. Si vamos a la página web del proyecto, aquí lo tenemos, es un token MemeCoin con toda la volatilidad y con todo el riesgo que supone pues comprar por ejemplo este tipo de tokens pero en este caso lo estamos recibiendo de forma totalmente gratis. Podríamos comprarlo aquí, esto nos lleva directamente a un bot de Telegram. Yo no lo recomendaría sinceramente porque la volatilidad y sobre todo el riesgo que tiene pues invertir en MemeCoin es bastante elevado pero esto ya depende de cada uno. Aquí tenemos sus redes sociales, tenemos preguntas frecuentes, etc. En cualquier caso estamos preparando un nuevo vídeo de cómo invertir en MemeCoin. Voy a hacer un experimento en el cual basándome en un visionario o en una persona que sabe muchísimo del tema de blockchain y demás ha puesto como el top 10 de MemeCoin para 2025 y vamos a hacer un experimento comprando pues unos aproximadamente 30-50 dólares de cada uno de estas MemeCoins y vamos a ir viendo la evolución mensualmente para ver realmente si merece la pena o no. Esta persona es una persona muy influyente dentro del sector de cripto. Vamos a hacer el vídeo en los próximos días y si te gustaría verlo te animo muchísimo a que te dejes un super like y te suscribas. De verdad que no te cuesta nada y creo que este vídeo va a ser muy muy interesante y va a aportar sobre todo mucho valor. Para participar en esta opción de minería lo hemos explicado de forma rápida y dando por sentado que tienes los tokens TED y que entiendes cómo comprarlos y demás pero si no sabes cómo comprarlos o no los tienes pues bueno básicamente puedes comprar criptomonedas de diferentes formas por ejemplo trading pair to pair o trading con terceros esto es a través de otras instituciones si clicamos en esta opción pues bueno aquí puedes comprar criptos con tarjeta de crédito o débito al final también tenemos Revolut Pay tenemos diferentes opciones la verdad que está bastante fácil simplemente vienes aquí y compras pues USDT USDC Bitcoin o Ethereum también lo podrías vender de forma sencilla o por otro lado podríamos venirnos a nuestra cuenta de spot y depositar directamente criptomonedas en diferentes blockchains o en diferentes cadenas de bloques en cualquier caso si tienes dudas o te gustaría que te guiáramos paso a paso puedes ponerte en contacto con nosotros abajo en la descripción del vídeo y te ayudaremos a hacerlo de forma personalizada una vez tengas los fondos en tu billetera simplemente debes ir a la pestaña de spot y aquí dentro pues ya podrás comprar el token de Zed para directamente a continuación ponerlo a hacer staking aquí lo tenemos Zed USDT o Zed USDC Bitcoin o diferentes pares en este caso vamos a USDT y aquí dentro pues sería tan simple como comprarlo aquí tenemos para comprar o para vender pondríamos la cantidad que queramos y le daríamos a comprar automáticamente una vez lo tengamos en nuestro balance ya podemos dirigirnos nuevamente a la pestaña de minería para en este caso pues bueno darle a participar aquí ponerle a bloquear y añadir la cantidad que nosotros queramos ahora mismo tenemos cero porque ya lo tenemos todo bloqueado simplemente es esto no tiene absolutamente ningún tipo de dificultad y ya para ir finalizando el vídeo vamos a Aprende y Gana respondiendo preguntas esto está dentro de la promoción de Airdrop Station y aquí dentro vamos a poder pues ganar criptomonedas simplemente pues esto respondiendo a diferentes preguntas educativas en este caso tenemos actualmente este activo que acaba de empezar de hecho creo que no ha empezado todavía empezará próximamente vamos a darle a ver detalles y nos dice que utiliza tus activos ociosos y aprende para ganar mil cupones de bonificación vale más un 24% aquí abajo tenemos pues bueno toda la información Airdrop afortunado cantidad total del Airdrop van a repartir un total de 10.000 dólares para un total de mil ganadores lo cual equivaldrá según nos indica aquí a 10 dólares por cada usuario aquí tenemos pues bueno aprende ahora responde las preguntas y las recompensas serán asignadas luego del sorteo del Airdrop tenemos aquí pues bueno todas las preguntas y demás todavía no lo podemos responder porque no ha empezado todavía creo que empezará dentro de aquí lo tenemos dentro de un día y dos horas estaremos haciendo un directo para hacerlo con toda la comunidad en directo y explicándote cómo acertar sí o sí en estas preguntas ya que tenemos nuestros pequeños truquitos para hacerlo así que te animo mucho a que te suscribas y te dejes un super like porque mañana nos van a traer internet nuevo nos van a instalar internet en nuestro apartamento en Tailandia y de esta forma pues bueno vamos a poder hacer directos decentes porque lo hemos estado intentando pero la conexión o la señal que tengo ahora mismo no es la mejor del mundo por lo que no he podido pues mantener una estabilidad en el directo y no he podido explicar cosas interesantes que tenía para explicar en cualquier caso lo vamos a dejar en este punto si te ha gustado y te ha servido esta información pues te animo mucho a que te suscribas de verdad que no te cuesta absolutamente nada te lo digo así en grande no te cuesta nada suscríbete porque es totalmente gratis y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad se me ha ido un poco de las manos este vídeo creo que lo he hecho un poco largo pero bueno creo que está todo bastante bien explicado vuelvo a repetir que si tienes dudas te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram te animo a que te pases porque vas a encontrar muchísima información de muy alto valor ahora ya si me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau